Si hay violento no puedes con esto niño, eres molesto, le falta intelecto Muy mal tu dialeto porque eres pego, pues yo te lo doy, rápido boy, tú eres un toy, es el mafia boy acabando con los toys Yo si soy, tengo y me quiero fondo, la cabina en la onda, usted se cayó al infierno delante del rey Aunque nunca me compare niño wey, dale red escuchando la shit, en los controles al que es lo loco de la fama y wey La SM wey, la SM wey, la SM wey Quieren tirar y no, quieren jugar y no, quieren tirar y no, quieren jugar y no Dueños de la cancha, morrón o malguacha, fermo con borracha, competencia, no hay mucha patria a la capucha Si se arma la lucha me enfrento al blunt, atrás se quedó, mi flow se copió, su avión se cayó Como yo no hay dos, suena cabrón, si suena mi voz, de nuevo en el micro el fe se apuntó Ay, ustedes se no, lo mío bajo el sol, de dos les bajó, tú quieres problemas pues yo te los doy Uno, unos, dos, matando pájaros que cuelgan del alambre Niños llegaron los senderos, haciendo que la calle arde De nuevo tirando todo tu cantón, de nuevo cantando lobos bajo el sol Si un agua cayó en mi terreno, no habrá la boca o se la cierro A toda madre un desmadre, en busca de lo mío Andamos bien al tiro, en busca de los líos Quieren tirar y no, quieren jugar y no, quieren tirar y no, quieren jugar y no Quieren tirar y no, quieren jugar y no Quieren tirar y no, quieren jugar y no, quieren jugar y no, quieren jugar Quieren tirar y no, quieren jugar y no, quieren jugar